¡Arriba, vamos ahí! Con amor, hoy yo quiero cantar ¡Cantamos! Sí, señora, mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuador ya no soy Y mañana, y mañana recordarás Todo ese inmenso cielo azul Que hundirá tu abijón Este amor, ese amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin A mi lindo Ecuador ¡Bueno! ¡Y que vive el Ecuador! ¡Eso! ¡Que vivan las mujeres! ¡Y los hombres también! ¡Fuerza ecuatoriana! Con amor, hoy yo quiero cantar Con amor, hoy yo quiero cantar Por donde quiera que tú estés, Ecuadoriano soy Y mañana, y mañana recordarás Todo ese inmenso cielo azul que un día publicó Este amor, ese amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin a mi lindo Ecuador Ok, muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a sus corazones Y por supuesto, Kábala, Grupo Canto Latino, se despide con mucho cariño Que Dios les bendiga, pero antes vamos a tomarnos una selfie Miren para acá, vamos a tomar una selfie Muchísimas gracias, ahora sí, Dios los bendiga y será hasta una próxima oportunidad Y feliz aniversario número 25 de Solo Música Gracias, buenas tardes ¡Qué bello! ¡Hermoso! ¡Maravilloso! ¡Qué programa, señores! ¡Oiga! ¡El público se encendió! Con Kábala, instrumentos andino Todo en vivo, nada de secuencia Nada de poner la pinta y hacer lámpara que estoy cantando